y como yo no jacob patas de caminos a vacío y que Hola, ¿cómo está mi gente? Soy Manano y hoy es The Sensei Awakening Night sobre la relación global, así que te me suscribes, le das a la campanita para que no te pierdas nada a más de eso es todo en Facebook e Instagram, at Manano Gaming te puedes hacer miembro del canal con tu membresía FUA me añades en mi otro canal, Manano y gente, acuérdense que la promoción de Huawei App Gallery que te da 50% instantáneo y 50% 30 días después tienes que mandarme tu email a mi email de la promoción que es VIP.mananogaming.com y tienes que bajarte el App Gallery que está aquí abajo en link en la descripción y pones el país España ya me avisaron que el mes que viene se viene otra promoción que creo que va a ser un poquito menos buena que la de junio pero bueno, hoy es el último día de junio y todavía pueden agarrar el 50-50 que sería un total de 100 ok, entonces mi gente, hoy el video de hoy vamos a hablar de se ha revelado la información de que es lo que va a pasar en el mes de julio entero ok, y me alegra decirles que una vez más Manano ha acertado completamente lo que va a pasar en el mes de julio ok, primero que todo les voy a decir que esta información viene de los muchachitos estos franceses que yo no sé ni cómo se llaman así que esta información no es mía y me enteré de esto por parte de la gente del Bulk así que Avengers del Bulk muchísimas gracias por la info que viva el Bulk, papá entonces nada a ver básicamente la próxima semana va a venir el librito de de Camus va a venir el librito este tonto a ver viene el a ver ok, viene el libro de Camus no sé qué cosa ok, qué bien, chévere sí, bueno, es bueno, es bueno, es bueno, ¿no? o sea, es bueno no te voy a decir nada sí es bueno, sí es bueno y también va a venir el doble van el doble van aparentemente yo no sé por qué ellos quieren como que implementarlo y quitarlo implementarlo y quitarlo entonces ellos dicen que aparentemente todos los meses el doble van se va a venir como que la primera semana del mes va a ser doble van y después de eso va a ser normal de solamente un van no entiendo por qué este es el caso cuál es el propósito yo no entiendo la verdad o sea, porque en la versión sea y la china siempre es doble van a menos de que me equivoque pero bueno eso es lo que le da la gana hacer ellos bueno, ni modo así es como va la cosa ahora en la semana del 8 de julio va a haber un nuevo tipo de de modo pvp y va a salir también según dicen la skin de yune ok, donde está yune 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 entonces la skin de yune que va a salir va a ser va a ser la versión de verano de de marinera entonces nada eso se viene el el 8 de julio que sería dentro de una semana ok ahora lo que todo el mundo quiere saber cuando viene canon de géminis bueno canon de géminis se viene el 15 de julio que es exactamente lo que yo he estado diciendo muchas semanas antes de que toda esta información saliera a la vista ok 15 de julio yo no sé hace cuánto tiempo yo estoy diciendo y no se sabía nada de información porque esto bueno ya esto es más fácil porque nada porque los franceses eso sacaron la información y toda la cosa bueno muy bien ok perfecto pero muchísimo antes yo estaba mirándolo todo y dije mira yo veo como van así las cosas dos personajes por mes bla 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 ok ahora nunca me he equivocado y la acerté bien canon de géminis 15 de julio ahora manano no estuvo completamente correcto no no porque fíjense que gracioso canon de géminis viene el 15 de julio pero viene por dos semanas entonces esta va esta va a ser la primera vez que vemos un caballero S en invocación temática por dos semanas lo cual me parece un acto muy positivo y muy bueno de GT Arcade nada o sea un vamos a darle un aplauso así de dos deditos a los muchachos que está bien está bien o sea le voy a dar le voy a dar así dos deditos de cada mano de aplauso simplemente porque nada porque nos han echado F tantas veces anteriormente que no no les puedo dar un aplauso completo ok pero bueno canon de géminis dos semanas entonces sería canon de géminis del 15 del 15 de julio hasta el 28 de julio sería ¿no? correcto del 15 de julio al 28 de julio canon de géminis por dos semanas ok ahora vamos a ver esperemos que todo sea normal los fragmentos no los nerfeen que las 40 por día sigan dando por lo menos tres fragmentos garantizados vamos a ver qué va a pasar vamos a ver vamos a ver porque o sea en este momento que todavía faltan dos semanas para que ese momento llegue como que le tengo un poco de no quiero decir mal pensamiento pero yo lo que estoy pensando es que algo tiene que haber algo nos van a quitar o nos van a joder o nos van a hacer porque este es el personaje que más la gente quiere y al momento que lo ponen en dos semanas se vuelve muchísimo más fácil de obtener si vas invocando todos los días ok poquito a poquito lo cual me imagino que van a haber un montón de gente que no lo van a hacer pero bueno ya eso es cosa de ellos ahora si nerfean los fragmentos o si nos quitan los fragmentos de las 40 por día o no sé no sé no sé o qué sé yo tal vez nos echan a perder el gato la semana que viene no sé se me empiezan a ocurrir un montón de cosas la imaginación no tiene límite dime abajo en los comentarios si tú crees que vaya a suceder algo este mes debido a la bendición de canon de géminis por dos semanas ok además de eso el mismo 15 el día 15 nos dice que se viene el pvp pero yo no entiendo porque supuestamente son los últimos dos fines de semana ah espérate porque verdad que si el 31 de julio cae viernes entonces ya ok entonces el 17 18 digo el 18 19 y 25 26 serían los días del pvp de julio va a salir un nuevo cosmo legendario también el 15 de julio que va a ser pay to win solamente por diamantes en la en la tienda y se viene el 15 de julio el skin de chaca de virgo con el casco puesto hay mucha gente que le encanta este skin que le parece muy excelente esto lo otro a mi me parece que se ve bonito si se ve interesante pero es una vagancia en términos de diseño gráfico o sea porque básicamente o sea es como esto no es como esto uy es skin uy no tiene skin y ahora tiene skin y regresa y dale ok o se lo ponen o se lo quitan pero bueno ok la misma vaina no ok entonces eso es todo por el 15 ahora el día el 22 de julio dice que se va a abrir la nueva historia del capítulo 34 de la historia y que sigue canon de géminis hasta el día 28 y entonces el día 29 de julio sale la renacida de máscara de la muerte 29 29 de julio ok máscara de la muerte la renacida que es una renacida que no no es super meta pero no es una renacida que se pueda ignorar por decir así o sea se puede usar bien se puede usar es 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 decente es decente o sea el problema además de máscara de la muerte no es que la renacida no sea buena la renacida si es buena el problema es que él no te hace una participación activa hasta que ya estés como por decir así perdiendo la partida como le dicen muchas veces no que eso es la joda y también el 29 dice que va a salir el librito de Milo mucha gente ha estado hablando de este librito de Milo que le va a dar una cantidad de poderes y no sé qué cosa y todo esto entonces el librito de Milo sale el 29 de julio según dice la información esta y también va a salir otro cosmos otro cosmos a ver aquí va a salir otro cosmos nuevo pay to win el 29 de julio y y y y y algo muy interesante Athena SS va a salir el 29 de julio a ver a ver a ver 29 si 29 de julio se viene Athena SS en un banner y se añade al pool ok se añade al pool Athena después de esa semana obviamente entonces 29 de julio a 4 de agosto tenemos banner de Athena SS y ya a partir del 5 de agosto ella estará en el pool ok para que todo el mundo la pueda sacar invocando por otros personajes mientras que tengan una cantidad de suerte increíble obviamente también quería mencionarles alguna información de lo que ellos anunciaron esta esta mañana lo cual me parece que alguna información no importa mucho pero si hay alguna que si ok entonces ellos dicen que id no sigue que la leyenda de acuario se va a abrir mencionan lo del doble ban lo cual los franceses también mencionaron va a haber un tipo de modo de juego llamado mundo invertido esos son los bichitos que uno va disparando pi 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 no se no se si eso es o que si ese es el caso me encanta a mi me encantó a mi me yo digo que debieran, los niñitos disparando, eso debiera estar siempre en el juego, increíblemente lo disfruto más que el Galaxy, te lo juro, te lo juro, te lo juro, o sea, viene el gato obviamente, bla bla bla, ahora dice aquí que se vienen unos paquetes exclusivos de la exposición de Japón, yo quisiera saber qué carajo significa eso, si estos son paquetes de comprar con dinero, o si son free to play, o qué carajo es lo que es eso, no sé, no sé la verdad, no sé, ok, ahora, viene también, ok, la parte interesante aquí, que vienen las preguntas y las respuestas, dice, número uno, pueden añadir algún tipo de opción o evento para poder destruir las tarjetas de santos y cambiarlas a fragmentos, ok, yo no sé por qué carajo alguien quisiera hacer eso, con la excepción de que estén a punto de activar la renacida y tengan una tarjeta, una copia de ese personaje y quieran romperla para poder entonces sacarle los fragmentos y poder activar la renacida, esa es la única situación en la cual yo diría, ok, esto tiene sentido, pero de lo contrario, como que no me tiene mucho sentido más allá de eso, pero bueno, dice que eso no, eso no va a ser posible, que no lo van a hacer, entonces gente, si ustedes quieren renacer un personaje y ven que tienen como 120 fragmentos o algo así, no invoquen la tarjeta, ok, no invoquen la unidad, quédense así con los fragmentos después de que renazcan la, la, el personaje, entonces si les sigue sobrando, bueno, háganse una copia, pero aguanten por lo menos unos 40 fragmentos para poder completamente activar, no solamente una de las piezas claves de la armadura, pero sino también al momento que van a activar la habilidad, les pide otros 20, ok, entonces no vayan a hacer eso, ok, igual no es un problemón tampoco, porque pueden ir agarrando fragmentos poco a poco, el número dos dice, pueden añadir más títulos para el jefe de legión y los 12 templos de Hades, títulos que por ejemplo digan que fuiste, fuiste es el que hizo más daño, dicen que ellos no tienen planes algunos para hacer eso, bueno, perfecto, me parece muy bien, bueno, bueno, no, 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 no es que me parezca muy bien, sino que es como una tontada, no, por decir así, es algo que no importa mucho, a ver, número tres, pueden añadir una parte, una pestaña separada para que el valor fijo y el valor de porciento de los cosmos sea visible de manera separada, ellos dicen, no vamos a hacer eso, ok, está bien, es que no, o sea, eso como que es muy opcional, no, no, no importa mucho, ahora dice, número cuatro, por favor añaden el, añadan el skin de sella con la caja de armadura en su espalda, o sea, sella con su camisita roja, me imagino como siempre, porque siempre tienen la misma camisita, y se pone en la espalda la armadura, bueno, cuando te pones a ver esa gráfica, esa gráfica está disponible desde el mismísimo principio del juego, en la escena que nosotros vemos, cuando tú te descargas el juego y lo primero que tienes que hacer es batallar sella contra china, ahí mismo ya está dispuesta esa gráfica y nunca se ha hecho un skin, ahora ellos dicen que ese skin no está planeado, pero que sí hay otros, pero dicen que no, ok, número cinco, ya se está poniendo bueno, va a haber nueva música de fondo para el juego, sí, van a haber más músicas, ok, número seis, este es el punto más importante, yo diría que más importante que canon de geminis, más importante que, que la concha a la madre, más importante que todo, esto es lo más importante de todo este juego, es la pregunta esta, número seis, y que venga lo más pronto posible, ay Dios mío, estos mocos, tengo que volver a rasurarme los, los pelos de la nariz, me salen, me salen los pelos por todos lados, Dios mío, soy un mono básicamente, pueden añadir, van a añadir, pueden añadir la habilidad de jugar, jugador contra jugador con amigos en diferentes servidores, cross server, respuesta, estamos trabajando en los problemas técnicos relacionados con implementar tal modalidad en el presente, o sea, que ellos dicen, ahí en número seis, nos están diciendo que ellos sí van a poner esto, y que están lidiando con los problemas para poder implementarlo, tal vez haga un video aparte de esto, porque de verdad que yo tengo una, o sea, de verdad que nada, o sea, yo, como te puedo decir, eso número seis, yo sé que todo el mundo está emocionado por Canon, y que guay, guay, Canon de Gemi, que rico, uy, que haya mamá, ok, pero eso nos habilitaría a nosotros a poder hacer todo tipo de torneos privados, eh, torneos de grupitos de Facebook, grupitos de WhatsApp, eh, youtubers, influencers, eh, o sea, todo, 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 ¿me entiendes? O sea, eso hiciera que el juego cambiara drásticamente, pero drásticamente, pero drásticamente es así, pero inmensamente, inmenso, o sea, yo voy a, yo voy a hacer un video separado nada más de eso, porque yo lo he pensado por mucho tiempo, y en mi opinión, ese punto número seis, les pudiera crear una cantidad de dinero extra a ellos inmensa, porque mucha gente le gastaría más dinero al juego, y, y, y desarrollara más sus personajes, y comprara más con Huawei, eh, si, si, si uno pudiera tener esa experiencia personal de, 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 de poder jugar con los amigos que uno quiere, y con la gente que uno le importa, pero que están en servidores distintos, y, y, y nada, eso, eso importa, ese, ese número seis importa muchísimo más que cualquier Jamir, Jamir es nada más para un grupo muy pequeño de gente, y ya más nada, o sea, y para hacerte sincero, a la mayoría de nosotros no nos importa ser un top 16, un top 32 de Jamir, a mí no me importa, para hacerte sincero, a mí me importa más, qué sé yo, poder jugar con, con Lux, con, con Nomidor, con, con ustedes, o sea, imagínense que ahora nosotros podamos hacer videos en directo donde digamos, ok, mira, eh, vamos a agarrar el grupo de gente que se mete en, en la, cómo te puedo decir, en, en el directo, y vamos a hacer un torneo de diez personas, a ver quién gana, eh, y el que gana, le vamos a mandar una tarjetita de, 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 de dinero, o lo que sea, o, o, o no sé, ¿me entiendes? Cosas así, entonces, este número seis de verdad que es increíblemente importante, no lo subestimen, este número seis, cuando se implemente, y si de verdad ellos dicen que de verdad lo van a implementar, nada, eso nos cambiaría el juego drásticamente, y eso incrementaría la popularidad del juego bastante también, o sea, es, es, es más importante que cualquier personaje, sea canon, sea este, sea otro, no importa. Número siete dice, eh, podemos en la globa, en, en el campeón, ¿cómo es? Ah, mira, qué interesante, número siete dice que si podemos tener algún tipo de campeonato global al final de el campeonato de Jamir, dice que está en proceso de, eh, de desempeño, y que por favor esténse atentos para más información, o sea, que va a haber otro campeonato global, además de Jamir, y dice global, o sea, significa que tal vez va a haber una modalidad de juego nueva donde podamos competir contra la gente de los servidores de Europa, o incluso contra la gente del servidor de China, no creo contra la gente del servidor de China, cuando, a ver, a ver, a ver, a ver, este número siete contra sea, sí, bueno, 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 contra los servidores europeos, sí, porque estamos en la misma versión, contra los servidores de sea, ellos tienen algunos cosmos y algunas renacidas que nosotros no tenemos, si nos actualizáramos completamente a la versión sea, o sea, que tengamos el mismo contenido, sí, la China eventualmente cuando lleguemos con la China también, entonces, yo diría que, bueno, está muy interesante, mira, yo apoyo completamente ese número seis y número siete, me parece increíble, especialmente el número seis, el número siete me parece bueno también, y bueno, regresando aquí al juego, lo que les voy a decir es que, nada, gente, que Canon de Gemini se viene el quince de julio, se viene por dos semanas, estén atentos, y además de eso, no sé si también pescaron en la información que les di, de que eso significa que el mes de julio va a ser un mes de un solo personaje nuevo, ok, técnicamente, bueno, Hypnos está, Hypnos va a seguir la semana que viene y va a ser la primera semana del mes de julio, ok, pero más allá de Hypnos y Canon de Gemini no va a haber otro personaje nuevo, otro banner nuevo en el mes de julio, lo cual significa que van a poder no solamente invocar a Canon de Gemini con más tiempo y más comodidad, pero además de eso, que van a poder ahorrar gemas y libros a partir de que ya tengan su Canon de Gemini invocado y armado y todo eso, entonces mi gente, son muy buenas noticias, parece que, yo digo que tal vez eso, eso tenga que ver con el hecho de que tal vez ellos no hayan podido, eh, mi opinión, mi opinión es que ellos tal vez no pudieron preparar al lunes de Balrog a tiempo para sacarlo al final de julio, porque yo, mi predicción anterior era que el lunes de Balrog iba a salir a final de julio como el segundo banner del mes, pero nada, decidieron coger y agarrarla más despacio, más tranquilo, y bueno, nada, me parece algo positivo, especialmente para los free to plays, incluso me parece algo positivo para los pay to wins, porque entonces yo estoy segurísimo, estoy, pero que me dejo agarrar los huevos de que Thanatos sale al final de agosto, ok, Thanatos sale por ahí del 26 de agosto, digo yo, sale Thanatos, miren lo que estoy diciendo, porque después, Manano no se ha, nunca ha metido la pata Manano, 26 de julio Thanatos, así que empiecen a ahorrar esos libros, empiecen a agarrar, aprovechen la oferta de Huawei, gente, del App Gallery, link abajo, mándenme su, mándenme su email registrado con App Gallery a VIP arroba mananogaming.com, porque lo contrario, no van a agarrar ese 50% extra, el 50% extra sigue vigente, sigue por todo el mes de julio, ok, bueno, no todo el mes de julio, depende cuándo hiciste tu primera, tu primera compra, pero la mayoría del mes de julio, ok, y también va a haber un bono básico, instantáneo, el mes de julio, pero creo que va a ser más bajo que el de junio, que se termina hoy, pero bueno, pero sigue la oferta el mes de julio, sigue el mes de la, sigue la oferta, entonces nada, aprovechen, compren los libros que vayan a comprar, va a haber un poco más de respiro, pero igual Thanatos se viene al final de agosto, digo yo, y aquellos que todavía no tengan sus libros para Canon de Géminis, bueno, ahí sí que es todavía más importante que los consigan de la manera más eficiente y de bajo costo posible, y con eso mi gente, dime en los comentarios qué es lo que piensas hacer, estás listo para Canoncito o no, por favor mi gente, díganmelo, díganmelo, que a mí me gusta leer los comentarios, y yo sí les respondo, comparado a otros youtubers, yo sí les respondo, así que mi gente, muchísimas gracias. Chau. Chau.